¡Hola Cazadores de Fantasmas! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Vamos a continuar con nuestra guía de Luigi's Mansion 2 y para eso accedemos a la aventura de la luna oscura. Estamos en la mina secreta y vamos a hacer el D2, en lo más bajo. Bueno, pues como creo que os comenté en el D1, esta mansión, por llamarla de alguna forma, la mina, pues tiene menos pantallas, menos misiones que las otras mansiones, pero son más largas. Y esto nos dificulta un poquito el conseguir la medalla de oro. Pero lo importante, como os decía, es ahora mismo conseguir todas las joyas y capturar todos los bus. Bueno, estamos examinando esta foto que nos ha traído el Toad, el Toad que trajimos con nosotros en la primera misión. Y ya hemos visto por ahí una sombra sospechosamente familiar en el suelo. Y aquí arriba tenemos el cuadro también, misteriosamente familiar, llevado por los dos bus. Pues venga, ya hemos acabado de examinar la foto y mientras entramos y no entramos en misión, os comento. Bueno, lo comenté en un vídeo de Pokémon, pero también lo comento por aquí, ¿vale? Y es que estamos preparando con un poquito de antelación, porque cuanto antes lo vayamos preparando, pues ese trabajo que nos quitamos de en medio, pues estamos mirando de preparar ya algún especial para los 2.000 suscriptores, que aún nos quedan unos cuantos por llegar, ¿eh? Aún nos queda. Pero hay que ir preparándolo con tiempo para que no se nos coma, para que no se nos eche encima el tiempo. Así que lo dicho. Entonces, uno de estos especiales, pues nos gustaría que nos hicierais alguna pregunta. Si queréis saber algo sobre nosotros, tanto mío como de Edu. Dato de Alicea como de Barbilla. Cristina Edu, como prefierais llamarnos. Y lo dicho, pues si tenéis alguna preguntita, ya he recopilado dos o tres preguntas de algunos de nuestros suscriptores. Y pues lo dicho, si os animáis podéis dejarnos también en los comentarios de este vídeo, pues eso, alguna cosilla que queráis saber de nosotros. Bueno, ya estamos en misión. Lo primero que estamos haciendo es desoscurizar la mecedora, porque no estaba. Y aquí nos aparece el Buu de esta misión. Así que nos lo vamos a quitar de encima muy rápido, porque nos aparece aquí al principio. Y ya no tendremos que preocuparnos de él. Ahí lo tenemos. Vamos a estirar de la lengua. Eso sí, tenemos al bicho morado este que nos incordia un montón. Ahí está el Buu rebotando, rebotando. ¿Dónde está? Bueno, pues no sé muy bien dónde ha ido a parar el Buu. Ahora tengo que buscarlo con el desoscurizador. A ver dónde... Ah, aquí, vale. Lo he encontrado rápidamente. Vamos a terminar de estirarle de la lengua. Y ahí están los últimos botes y rebotes. Ahí se cae... Bueno, no, no. No, no se va a quedar ahí arriba. No, cae abajo. Ahí lo tenemos. Buu capturado. Ya está. Una cosa menos de la que preocuparnos para hacer en la misión. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a salir fuera. Tenemos aquí el acceso a la cabaña. Vamos a quitar estos montones de nieve para podernos abrir paso. Y aquí encontramos un pollo en la barbacoa. Hacemos un flash de luz. Se enciende el fuego. Y tenemos un pollo en llamas que lo vamos a utilizar para deshacer este hielo. Que cubre este cuadro. Ahora tiramos el pollo por ahí. Y vamos a sacar aquí con el desoscurizador una de las joyas. Ahí la tenemos. Es la joya número 6. Como solamente tenemos aquí tres misiones, ¿no? Tres misiones, luego la del jefe y la extra. Pues vamos a tener que ir recogiendo más joyas por misión. Bueno, si queréis podemos venir a este árbol y darle una patadita. Después de haber absorbido toda la nieve de la base. Que nos salen estos cuervos que podemos convertir en billetitos. Y bueno, en este caso el cofre no nos da nada. Bueno, en esta misión para poder conseguir todas las joyas vamos a tener que dar algún que otro rodeo. Este es el primero. Hemos tenido que salir aquí fuera y hacer alguna que otra cosilla. Y también vamos a tener que tomar un pequeño rodeo para conseguir la segunda de las joyas. Pero bueno, al abrir este cajoncito nos aparece otro bichito de estos peludos. Pero de color dorado. Bueno, amarillo. Como lo prefiráis. Si lo absorbemos y lo lanzamos nos va soltando billetes y lingotes hasta que recupera su color normal. El color morado. Bueno, hecho esto ya podemos bajar. Aunque en realidad ahora mismo dinero ya no necesitamos porque tenemos todas las mejoras de la succión a entes. Pero cuenta a la hora de hacer el cálculo de las medallas. Vamos a ver. Bueno, pues aquí vamos a tener que tomar un desvío. Vamos a irnos hacia la derecha. Vale. Hasta la fosa. Y de la fosa vamos a seguir, bueno, retrocediendo por llamarlo de alguna forma. Estamos en el pasillo resbaladizo. Subimos. Hasta llegar al cruce del minero. Si veis aquí en el hielo tenemos una joya atrapada en el hielo. Que, bueno, que no podemos coger de momento. Para ello utilizamos el desoscurizador en la pared. Ahí, flash a la araña. Lo dicho, utilizamos el desoscurizador en la pared. Que nos aparecerá este pico. El cual podemos luego dar vueltas. Y nos aparecen estos dos trozos de leña. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tirar estos trozos de leña aquí en mitad del lago congelado. Para que se rompan. Tengo que absorber este otro. Ahí. Y con el peso de los dos troncos y de Luigi. El hielo se rompe y libera la gema. Ahí la tenemos. Ahí revisamos. A ver si nos dan ya el huesecito de la resurrección. Pero de momento no. Pues ya podemos salir. Ya podemos salir. Y volver a nuestro camino normal. Espera que por aquí arriba tenemos unas moneditas. Vamos a recoger ahí moneditas. Vale. Bueno. Deshacemos el camino andado. Volvemos por la fosa. Vamos ahí. Atravesamos la puerta hasta el conducto del aire. Y ahora vamos hacia la izquierda. ¡Epa! Cuervo dorado. Ahí. Hay que estar rápido. Hay que estar ágil de reflejos. Pues ahora. Entramos al cruce. Y aquí nos encontramos con estos aparatejos. Que el profesor Fesor nos decía que podíamos utilizar tranquilamente. Los activamos con un flash de luz. Y bueno Luigi está aquí haciendo la prueba. A ver si es seguro o no. Ahí está. Ah, me parece que ha descubierto algo curioso. Pues mira, su mano. Que le saluda desde el otro extremo. Bueno, pues parece que se convence de que es un aparato seguro. Y ya lo podemos utilizar. Vamos allá. Pulsamos X para utilizarlo. Y aparecemos pues por el otro... Por el otro aro. Cogemos este bloque de hielo que tiene una llave atrapada en él. Y lo traemos hasta este otro lado para poder fundirlo con la llama del candil. Y ya tenemos la llave para abrir la puerta que está al otro lado. A ver... Ahora sí. Ahora sí nos dan el huesecito. Vale. Pues ala. Volvemos a utilizar el transportador este. Y ya podemos abrir la puerta con la llave que acabamos de conseguir. Ahí la tenemos. Y venga Luigi aparece en la pendiente helada. Bueno, aquí tenemos que conseguir dos cosas. Y esto nos puede llevar bastante tiempo. Vale. Una es una llave. Primero vamos a retirar aquí este cartel que nos deja descubierto un montón de billetitos. Lo que os decía. Tenemos que conseguir una llave para una puerta. Y una joya. Bueno. La llave para la puerta está en la primera bifurcación a la derecha. Ahí la tenemos. Ya. Y la joya está en la primera bifurcación a la izquierda. Ahí. Ahí la he visto de refilón pero no he... Iba demasiado... Con demasiada velocidad. Y me he pasado de largo en el cruz. No pasa nada. Porque aquí abajo tenemos este transportador que al activarlo... Aparecemos aquí arriba. Justo en la cima de la pendiente. Bueno. ¿Aquí qué pasa? Pues que el cruce de la izquierda... Vale. Que es el de ahí que vemos esa rueda girando. Pues depende de que demos con el hueco que está abierto en esa rueda. Que en este caso no hemos dado con él. No hemos dado con la parte que está cubierta con maderas. Y nos hemos estrellado contra ella y tenemos que volver a empezar de nuevo. Bueno, desde aquí arriba se puede ver un poquito... Ahí más o menos como... Como va dando vueltas. Y la cuestión es... Es... ¡Bruppelin! La cuestión es empezar a deslizarse... Cuando vemos que está pasando la zona... La zona tapada. A ver, desde aquí arriba... Se ve muy pequeñín, pero se ve. A ver, estamos atentos. Ahí que está empezando a pasar ya la zona tapada. A ver, a ver... Y aquí lo malo es que podemos estar bastante tiempo. No. Aquí me he precipitado. Lo malo es que aquí... Depende de los intentos que necesitemos. Podemos perder mucho tiempo. Y esto entre los desvíos que hemos tomado para recoger dos joyas. Y estos intentos nos va a fastidiar la puntuación de la medalla. Pero bueno... A ver, a ver, a ver... Corre, 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 corre. Ahora sí, y ahora... Ahí. Uy, porque claro, una vez que hemos conseguido pasar por ahí... Hay que atinar a coger la joya. Porque también podemos pasar sin cogerla. Bueno, pues ya está. Por fin, después de unos cuantos intentos... Tenemos la joya con forma de estrellita. Y una vez aquí abajo vamos a estirar de esta cuerda. Que va a parecer un cubo. Vamos a colocarnos por aquí. Porque este cubo cuando deje de dar vueltas... De ahí cargando la linterna... Pues lo va a convertir en tres ratones. Ahí solo veíamos uno, pero son tres. Que si les damos tiempo de reaccionar se dividen. O sea, se va cada uno por un camino. Y bueno, nos podemos... Y es un poco más complicado flashearlos a los tres. Aquí activamos este aparato escondido en el barril. Que nos desvela la puerta oculta. Y aquí es donde vamos a utilizar la llave que hemos recogido. Pues en ese caminito helado. Que hemos tomado antes por la derecha. Bueno, cueva del alijo. Tenemos aquí este cuadro que hay que utilizar el desobscurizador. Para que nos den moneditas. Y tenemos una hoguera con un tronco en llamas. Que vamos a utilizarlo para varias cosas. Para empezar, para derretir el hielo de esta armadura. Ahí está. Al quitar el hielo la armadura hace esto de aquí. Y van a salir un montón de murciélagos. Bueno, tres o cuatro murciélagos dorados. De la cabeza de la otra armadura. Aquí los tenemos a todos ya convertidos en billetes. Y continuamos usando el tronco para derretir el hielo que bloquea esta puerta. Pero cuando estamos en mitad de la faena. Nos aparecen unos fantasmas. Que tenemos que atrapar para que nos tejen. Continuar derritiendo la puerta. ¿Por qué? Porque podemos cerrar la ventana mientras están los fantasmas por aquí. Pero van a volver a abrirla. Así que hay que atraparlos. Y luego ya cerramos ventana. Y seguimos derritiendo hielo. Venga, venga. La verdad es que se nota bastante. La velocidad de succión. De la mejora de la succión a entes. Bueno, ya están todos atrapados. Cerramos ahí la ventana. La cerramos. En vez de absorber aire con la aspiradora. Pues expulsando aire. Y ahí continuamos de derretir la puerta. Y vamos a derretir también el hielo de este cofrecito. Ahí está. Pues venga, ya está. Ya hemos acabado de derretir todo el hielo. Bueno, el cofrecito nos da tres moneditas solo. Y este otro cofre está enterrado bajo la nieve. Que nos da otras tres moneditas. Bueno. Y ahí arriba tenemos otras cinco moneditas más que podemos recoger. Vamos a atravesar ya la puerta. Y llegamos al elevador. Bueno, aquí le damos con el aire a la ruedecilla. Y mientras vamos bajando, pues podemos ir parando. Para ir recogiendo estas moneditas que nos salen por el camino. Aquí nos aparecen estos fantasmas. Pero yo creo que estos no se pueden atrapar. Estos de aquí, el verde y los rojos, creo que no. O por lo menos yo las veces que lo he intentado. O sea, la primera vez que jugué. Y ahora, como veis, no lo he conseguido. Pero aquí hay uno. Que es el fantasma dorado. Que sí se puede atrapar. A ver que nos aparezca. Ahí lo tenemos. Venga, flash de luz. Este sí lo podemos atrapar. Y de hecho, nos va a dar pues esto. Este montoncito de lingotes y billetes. Pues ala, ho, ho. Fantasma dorado atrapado. Seguimos dándole a la manivela. Y bueno, aquí. Atentos a la cadena que vemos ahí colgando. Aunque yo aquí he ido primero, obviamente, a quitar la tela. Que nos han aparecido unos murciélagos. Que si conseguimos darle flash a todos, pues son billetes. Y bajamos un poquito más. Y aquí tenemos el extremo de la cadena. Que tiramos de ella. Y se ha abierto una compuerta. Pues ahora, para poder ver la compuerta, tenemos que subir un poquito. Y ahí tenemos otra joya. La compuerta que antes estaba cerrada. Ahora está abierta. Y ya tenemos nueve joyitas. Ahora sí, vamos a continuar bajando. Ya hasta el final. Ahí. Y vamos a despejar esta puerta de nieve. Y venga, damos a la X. Para que Luigi, pues, maneje esta manivela. ¡Hala! Ya está toda. Entrada con doble salto mortal. Vamos hacia el fondo de esta sala. Parece que no, pero aquí hay una pequeña... Bueno, un pequeño paso ahí oculto. Y bueno, curiosidad, ¿vale? Por si queréis más dinero. Si utilizamos esta manivela, bajamos la linterna del foso. Y lo ubicamos ahí a la entrada de la cueva. Nos salen varios murciélaguitos dorados. Que los podemos flashear y convertirlos en billetes. Lo que pasa es que hay que ser más rápidos. Hay que ser más rápidos que yo para absorber los billetes. Porque se me han caído prácticamente todos por el precipicio. Bueno, pues hasta allá podemos pasar a la siguiente habitación. Que es la sala común. Aquí nos llama el profesor. Y como estamos aquí en una zona muy profunda. Pues la comunicación no es muy clara. Está entrecortada. A ver, hagas lo que hagas, no te... Pues... Vale. Estamos en el fondo de la mina. Objetivo cumplido. Tenemos que inspeccionar la cantera de cristal. Bueno, aquí arriba tenemos una joya. Vale. Vamos a ir por la puerta de la derecha del todo. Al foso de la mina. Y activamos la manivela de este pequeño ascensor. Para llegar hasta el fondo. Revisamos ahí los barriles, como siempre. Bueno, pues aquí. Venimos hacia la derecha. Tenemos otra manivela. Otra rodecilla que activar. Y esta lo que hace es... Nos deja caer... Pues... Unas piedras. Vale. Aquí en esta plataforma. Y la plataforma la vamos a activar estirando de esta cuerda. Perdón. Ahí han aparecido estas moscas que me están molestando. Bueno, pues aquí vemos... Vemos como las piedras que hemos... Que hemos tirado encima de la cinta transportadora que ya está activada. Pasan a través del portal. Y aparecen en la sala común. En la sala de donde venimos. Así que lo único que tenemos que hacer es volver a subir al ascensor. Y regresar a la sala común. Una vez aquí vamos a utilizar estas piedras para calentarlas al fuego. Ahí las tenemos. Y una de ellas va a ir dirigida a esta joya. Ahí para derretirla. Y la otra... Otra. Cualquiera. De las dos. Vamos a tirarla para derretir este cubo de hielo que está bloqueando el extremo de la cadena. Bueno, pues ya tenemos 10 joyitas. Solamente nos quedan 3. Pero estas ya las vamos a tener que conseguir en el siguiente capítulo. Venga, tiramos de una para que se desbloquee una parte de esta cerradura. Y tiramos de la otra para que se desbloquee la otra. Pues ahora ya podemos pasar a la mina de carbón. Y aquí vamos a activar primero la salida de gas. Como hay una pequeña fuga ahí, pues está el fodecillo. Primero nos quitamos a los ratones. Y ahora vamos a utilizar este tronco... ¡Ay! Pero tengo un ratón dorado. A ver, flash. No, flash. No. Polines, ratón resistente. Ahora, por fin. Bueno, arriba en el techo tenemos la llave que necesitamos para abrir una puerta que hay en la habitación de donde venimos. Pero no podemos lanzar los troncos contra... Bueno, a las alturas, ¿no? No podemos lanzar los troncos ahí apuntando. Lo que tenemos que hacer es utilizar el tronco encendido para derretir el hielo de esta... Bueno, de esta abertura. Y aquí tenemos sacos de carbón. Y estas piedras de carbón son las que sí podemos lanzar. La venimos, cogimos la piedra, la encendemos en el fuego y apuntamos hacia la llave. Y ya la tenemos aquí recién sacadita del hielo. Fresquita, fresquita. Ahora, ya podemos volver de nuevo a la sala común. Porque ya tenemos la llave que nos va a permitir abrir la puerta. Bueno, pero antes tenemos que deshacernos de estos fantasmas que nos han aparecido. Así que tenemos que atraparlos para que nos dejen el camino libre. Porque ya sabéis que bloquean las puertas y ventanas. Y todos los recovecos en los cuales se puedan utilizar para entrar o salir. Ahí lo tengo. Estaba un poquito... Estaba un poco rebelde, ¿eh? Este fantasma. Vale, pues ya está. Los fantasmitas capturados. Ya podemos venir hasta aquí. Y utilizar la llave. Ahí está, la llave. Desaparece. Y ya podemos pasar a esta sala donde en la foto que nos había traído el Toad. Veíamos a los fantasmas encerrados en estas prisiones de cristal. Y están aquí los tres bus científicos locos. Porque supuestamente están experimentando con los fantasmas. Pues los bus científicos locos ahí están riéndose en nuestra cara. Y los fantasmas que estaban atrapados dentro de estos cristales han sufrido una especie de transformación. Se han vuelto más poderosos. Bueno. Son tres. Vale, entonces... Vamos a intentar dividirlos en grupos... En dos grupos, ¿vale? Si venimos primero a este cristal del fantasma morado. El del sigilente. Pues nos va a aparecer el primero. Y vamos a poder centrarnos solo en él. Vamos, 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 vamos. Venga, ahí a tope. Cuando consigo una buena orientación. Que rápido sube ahora la aspiración. Ahí lo tenemos. De la atrapa en él. Vale, y ahora salen los dos. Que quedan, ¿vale? Salen a la vez. Vamos a ver si consigo... A ver, parando primero a uno. Y ahora enfocando ahí a los dos. Bien, 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 bien. Los dos a la vez. Venga, ahí está el verde ya absorbido. Solamente nos queda el rojo. Y... Un poquito, un poquito. Ahí está. Vale, pues ya está. Ha sido rápido, ¿eh? Ha sido... Veloces como el rayo a la hora de atrapar a estos fantasmas. Llamada del profesor. Pues venga, cogemos la llamada del profesor. ¿Qué disparate que ha pasado? Estos bus se han escapado de la escena del crimen. Y dices que estaban utilizando a los fantasmas para llevarse cristales. Bueno, al menos hemos capturado a estos fantasmas más poderosos. Y venga, tiene que analizarlos y va a traernos de vuelta. Bueno, vamos a ver la puntuación. Que, bueno, ya sabéis que lo importante de la guía es saber dónde está todo. Pero yo ya digo que medalla de plata como mucho. Por el tiempo. Hemos estado... Ahí está, medalla de plata. Porque hemos estado, pues eso, dando vueltas para poder recoger todas las joyas. Y sobre todo, este camino ahí, la pendiente deslizante con la estrellita. Que no había forma de entrar por el hueco de la rueda. Bueno, pues misión D2 cumplida. Volvemos con éxito al búnker. Y a ver qué nos cuenta ahora el profesor. Ahí está. Aplaudiendo el profesor ahí, contento de vernos sanos y salvos. A ver, ¿qué traemos? Pues venga, ahí está el cacharro este. Y, venga, soltamos nuestra carga. Las joyas. Hemos cogido cinco joyas en total en este episodio. Ahí tenemos un nuevo fantasma. Otro nuevo fantasma. Y una masa espectral actualizada. Y el nuevo Buu. Claro, como lo habíamos atrapado al principio, yo ya me había olvidado de él. El botín, que obviamente ya no tenemos mejoras que conseguir. Ya no... Simplemente nos cuenta, pues eso... Como dinero acumulado. Y bueno, tiene una teoría. ¿Te acuerdas del poderoso fantasma de la fábrica de relojes? ¿De cuál? ¿De la torre? Bueno, alguien parece estar controlando los fantasmas del valle. Pero esto no acaba aquí. También ha encontrado la forma de usar los cristales para volver más poderosos a los fantasmas. Y si llevan todo este tiempo estallendo cristal... Me parece que los fantasmas que nos encontraremos más adelante van a ser más poderosos. Bueno, y encima no... Bueno, tú no lo sabrás. Porque ya está muy claro ahí que hemos visto la silueta del rey Buu. Lo hemos visto ya dos veces. Y encima lo hemos visto revoloteando también en el cielo en la primera misión. Bueno, pues la D2, en la más bajo, completada con las joyas y el Buu recogido. Se nos desbloquea la D3 al otro lado del abismo. Pero esto ya será en el próximo vídeo. Así que, cazadores de fantasmas, espero que os haya gustado. Recordadlo de las preguntas por si alguien quiere hacernos algunas para el especial. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!